Para la preparación del bizcochuelo sin gluten se van a necesitar 4 huevos, 120 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 120 gramos de maicena y una cucharadita de polvoroil. En primer lugar hay que poner en un bowl los huevos, el azúcar y la vainilla. Luego se bate a punto letra, que es cuando la preparación crece al doble del volumen inicial. Este paso es el más importante para la preparación, porque al no contener gluten, el aire es lo que va a dar firmeza al bizcochuelo. En tercer lugar, cernir la maicena y el royal juntos e incorporar con el resto de la preparación de forma envolvente. Colocar todo en un molde redondo, previamente enmantecado a horno moderado por aproximadamente 40 minutos. Retirar y dejar descansar por 10 minutos, despegar los bordes con un cuchillo y desmoldar. Para terminar, el bizcochuelo se puede acompañar con dulce de leche, merengue o chocolate.